¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Bienvenido a vuestra casa Lo vamos a tener de panelista estable Lo vamos a ir a convencer Vamos a estar igual que Con Manuel Somos buenos amigos de la Cámara de Comercio De acompañar en esa dupla Porque la verdad es que Yo creo que la radio Y como siempre lo he dicho, la radio llega Y entra a todas las casas La verdad es que en realidad Estamos, casa que uno pueda ir en regiones La radio siempre encendida Oiga, y aquí con nosotros lo escuchan Desde entrando a Valdivia Hasta más o menos Frutillar Así que tiene un buen pedazo de mapa De Maracordilla Además, una zona a mí que me toca Viajar mucho por Chile La verdad que el sur a mí Es una de las zonas que me encanta Así que estuve hace poquito en Aysén también Pero el sur la verdad que a mí Me sigue matando Así que feliz de estar por allá siempre Sí, ya lo creo José, hay algo que Vamos a hacer la primera pregunta de la tarde Hay algo que ha estado latente ¿Qué se ha presentado para polémica? Y yo creo que ustedes también Porque en primer momento en que lo señalaron La idea de tener que Las votaciones de octubre El 27 de octubre Las elecciones municipales Las elecciones municipales ¿No es cierto? Que ahora ya definitivamente El gobierno agarró tierra derecha Y dijo que es en dos días Y va a presentar En el transcurso de estos días Va a presentar definitivamente el proyecto Y la única duda que tiene Es si lo presenta a través de la Cámara de Diputados O directamente al Senado Ustedes estaban pidiendo en principio Que el día de la votación Ustedes pudieran abrir el comercio Porque significaba el cierre Alrededor de 7.000 millones de dólares Si no me equivoco Y ahora ¿Cuál es la consecuencia que tiene Dos días Para el comercio Y para el país en general? Hablando Bueno, este es un tema Con el que hemos estado trabajando Estas dos últimas semanas A través de los medios Pero este es un tema Que venimos trabajando Hace muchísimos meses Esto recordemos que En diciembre del año pasado Fue Por el plebiscito El 17 de diciembre Una semana antes de Navidad Que nos perjudicó Los 7.700 millones de pesos Estimados Hablando Solamente fue La pérdida de ese día Entonces Esos 7.700 millones de pesos Hablan de un día De un día Entonces Acá están hablando de dos días Pero también Yo creo que es importante aclarar Algo que hemos venido reiterando Toda esta semana Que el mecanismo Que el día Determine Cerver La verdad es que es algo Que nosotros no cuestionamos Porque el día es un organismo Técnico Que define cómo Cuándo Y cómo se llevará a cabo La elección Y que finalmente Hace una propuesta Exacto Exacto Lo que nosotros Hemos venido diciendo La verdad es que A nosotros nos preocupa El buen funcionamiento Del comercio Durante elecciones Hemos venido Argumentando Hoy día Primero estas cifras Veíamos también Cómo le pega A las pymes Cómo le pega a regiones También esta medida Entonces creemos también Que nuestra democracia Ya está bastante madura Como para Poder avanzar En su modernización Hoy día Que el comercio Pueda trabajar Y pueda funcionar De manera normal Junto a un proceso Eleccionario Como en el caso Por ejemplo De Argentina Los vecinos acá Siempre han puesto Por ejemplo Los ejemplos de Europa De Estados Unidos Pero vámonos aquí A la región Veamos lo que pasa Aquí al lado Argentina funciona De forma normal Durante sus elecciones Acá también Importante Decirles Rodrigo Y Orlando Que en algún minuto Se tiende a Politizar Esta discusión Siempre llevándonos A una discusión Solo con Los centros comerciales Solo con los MON Pero aquí Debemos bajar Esta pelota a piso Como se lo hemos dicho A la ministra Jara En muchas de nuestras reuniones Y entender que en regiones Hoy día Gran parte De De Este comercio Que se vería forzado A cerrar Son galerías Son caracoles Son strip center Entonces La verdad es que No son solo Grandes Grandes centros comerciales Ahora Yo creo que Es importante También Contarles Que La composición De los centros Comerciales De los MON Hoy día En un 80% Es de PYMES Entonces Ahí tenemos PYMES En donde Privados Donde personas Han Querido Poner en riesgo Sus ahorros Para invertir En un negocio Generando también Empleo Pero la verdad Es que Esto Por eso Es que complica Muchísimo Muchísimo El que podamos Tener cerrado Durante la elección Entonces acá Nuestro llamado Es a que podamos Abrir Durante elecciones Y tener una conversación A largo plazo Que esto Que esto Que esto no sea Una discusión Solo de hoy día Que no hablemos Solo de octubre Se nos dijo En diciembre También Que no No estaba El plazo necesario No había mucho tiempo Para conversar Sobre esto Y que conversáramos La próxima vez Bueno Esta es la próxima Hoy día Esta es la próxima Entonces creemos Que esta discusión Debe ir hacia allá Y hasta ahora ¿Cómo ha venido La respuesta? ¿Han tenido Alguna respuesta? ¿O creen que esto Se va a resolver Más a nivel parlamentario? En la discusión De la ley Bueno Ahora ya se fue Se va hacia Hacia allá Hacia esa discusión Sube al parlamento Pero importante También Recordar algo Que decía el CERVEL Esta semana Y una preocupación Que tenemos nosotros Que el proyecto A uno ingresa Entonces el CERVEL También lo ha dicho Así Es una preocupación Porque desconocemos Los detalles Entonces mientras No tengamos los detalles No vamos a conocer Los alcances De este proyecto Entonces Pero si hoy día Por supuesto Que esperamos Mire No es solamente Abrir Sino que también Hay que considerar Ley seca Es que podemos Funcionar de una forma Normal Entonces Que sea integral Hoy día esta discusión Es decir Ustedes no han tenido Ningún acercamiento Con el gobierno Para aportar Nuevas ideas Ha sido como Como una especie De ellos Colocar la visión Sin tener La música Un encuentro Con el resto De bremios del país Que definitivamente Se ven todos perjudicados Y también Los usuarios Y nosotros Los consumidores También es una lata Que todo esté cerrado ¿No? Mire Orlando Déjeme entregarles Cifras respecto A lo que son Las ventas Del fin de semana Las ventas Del fin de semana Sábado y domingo Significan un tercio De las ventas Del comercio Concentrando el sábado El 18% Entonces la verdad Es que son cifras Que hablan por sí solas ¿Qué quiere decir esto? Que hoy día Hoy día el chileno Hoy día los consumidores Prefieren ir A un centro comercial Durante el fin de semana A un centro de abasto A un strip center A un caracol A una galería A comprar Es porque tienen tiempo Porque pueden andar Tranquilos También comprando Pero Pero aquí también Y viendo un poquito A su pregunta La verdad es que Estuvieron los espacios De conversación Hace un par de semanas En donde planteamos Nuestras preocupaciones Estuvimos hace muy poco En Aysén Estuvimos hace poquito Hace una semana atrás En Copiapó también Conversando sobre este problema Y transmitiéndole A la ministra En las últimas conversaciones Que tuvimos Esta sensación Que existen regiones Respecto a las elecciones Entonces también Es una preocupación Estuvimos en conversaciones No llegamos A buen puerto Pero Porque La invitación Inicialmente Fue para conversar Sobre octubre Y nosotros No solo queremos Conversar de octubre Queremos hablar De las elecciones Del proceso democrático En Chile Que sea permanente Entonces el cambio Que se propone Exacto Que sea permanente Y no que sea Exclusivamente De esto Es como cuando Se discute Por ejemplo Porque veía esta discusión Una discusión Similar Sobre el cambio de hora Que se discute Siempre cuando estamos A una semana Cambiar la hora Y nunca definimos Qué va a pasar Efectivamente Exacto Terminamos siendo Estamos muy mal acostumbrados En Chile A ser reactivos Entonces acá En Chile Somos muy poco proactivos En analizar los temas Con profundidad Y con una mirada A largo plazo Si vemos también La verdad es que Bueno Regiones siempre Siempre termina siendo Siendo bien perjudicada Porque Nosotros hemos podido ver En capitales Por ejemplo Que los centros comerciales Que tienen Supermercados En su interior También terminan siendo El centro de abasto Para muchas localidades vecinas Sí Que hoy día Si hablamos No sé Bueno sé que Río Negro Hoy día tiene Un gran supermercado Pero sé también Que mucha gente viaja A Osorno A comprar Y abastecerse Por ejemplo En el supermercado Que está en el mall Exacto Entonces Y qué mejor Que hacerlo el fin de semana Cuando tienen tiempo Para hacerlo Claro Pero acá Esta es una discusión Que se trajo Cuando el voto Era una norma Que rige Desde que el voto Era voluntario Que día Cuando el voto Lo tenemos obligatorio Creo que Pierde sentido También Esa norma Entonces Y entre Entre el 2020 Y 2025 Debezamos tener Más de 10 procesos En promedio Eleccionarios Que terminan Perjudicando Finalmente Al comercio Entonces Esos 7700 millones Multipliquemos por día Y sobre todo Este año Que es particularmente O sea La coyuntura Que hemos tenido Ha sido particularmente Golpeado El comercio En los últimos dos años Cuando nos estamos Repuntando un poco Las ventas José Del comercio minorista ¿No? Había un repunte Especialmente En la región Metropolitana En los últimos En los dos primeros Meses del año Un repunte Fue estacionario ¿No? 16,7% De repunte Del comercio minorista En la región Metropolitana Durante el verano Navidad También ayudó Lo suyo ¿No? Sí, bueno Tuvimos cifras positivas Durante enero Y febrero Son los dos primeros Meses del año Así que también Tenemos que ser Muy cautos En las proyecciones Que se puedan hacer Ya arrastrábamos 20 meses De cifras negativas Esto también Recordemos Que se tiende Ya a nivelar La base de comparación Porque tuvimos Una base de comparación Altísima Recuerden que tuvimos Los retiros En su minuto Las ayudas fiscales También Hoy día La base de comparación Se tiende a normalizar Entonces Lo que fue Previo a pandemia A eso A eso me refiero Pero ya traíamos 20 meses A la baja Lo que era muy complicado Sin duda Conocimos un imasec También que era Que es positivo Pero lo dijimos También tenemos Que ser muy cautelosos En esto Porque no nos olvidemos Que este año En particular Tenemos Un sinnúmero De reformas Que entran en vigencia Entonces Fin de mes Ya comenzamos Con la adecuación De los horarios 40 horas Vamos a saber Su real implementación Y uno de los sectores Que representamos Que también nos preocupa El turismo Que como ustedes Muy bien saben Es estacional Entonces La verdad es que Adecuarnos a esos nuevos horarios No va a ser fácil No conocemos Porque además Que la planta De trabajadores Se modifica Durante temporadas bajas Ustedes saben que Esas planillas Se redoblan normalmente Durante temporada alta Se contrata mucho más personal Y eso baja Durante temporada baja Entonces La verdad es que El tema de 40 horas No conocemos Cómo va a impactar realmente En el caso Del comercio Y el turismo Tenemos Bueno Conciliación familiar Que en el caso Del comercio Y el turismo Es muy difícil Compatibilizar Con esa reforma Porque la verdad Que El comercio Los servicios Y el turismo Turismo y comercio Básicamente Creo que esos dos servicios Es muy difícil Poder avanzar Con En la práctica Con la ley De conciliación laboral Porque la venta Es presencial Entonces eso es lo complejo De esta implementación Pero Y un sueldo mínimo No nos olvidemos De eso también Entonces Pero estos son avances Lo hemos dicho Son avances necesarios Importantes también Pero que claramente Generan impacto En la productividad Y los costos también De las empresas Y de las pymes Entonces Veamos un poco Qué es lo que pasa Con una pyme Hoy día Cuando tenga que implementar Un sueldo mínimo Hablábamos con la ministra En su minuto Respecto a la implementación En una panadería Por ejemplo Donde tenemos dos turnos Tenemos a diez personas Trabajando Si ustedes hacen El ejercicio Con los números Eso significa Un sueldo mínimo Adicional Esta alza Que hoy día Nos va a traer El sueldo mínimo Entonces Y en la práctica Qué es lo que tiene que hacer Esta panadería O asume los costos Y tiene que Por supuesto Subir el valor Del kilo de pan O terminamos Hoy día Despidiendo a una persona Entonces Yo creo que Ese es el análisis Que siempre se tiene que hacer Frente A esta reforma Necesaria Pero La implementación De toda esta reforma Y de todo esto Esto nuevo Que ha llegado Como lo que acaba De señalar José Significa Que podría Entonces Levantar En algún punto Ya la La tasa De cesantía Que no ha disminuido Sino que al contrario Se ha mantenido O ha estado subiendo Y esto podría Producirse Un incremento Como lo ven ustedes Porque el comercio Es uno de los Uno de los sectores Que más empleo da Claro Junto con Algo que está Absolutamente deprimido Hoy día Que es la construcción Entonces Si bien es cierto Las cifras han sido positivas Que se han dado A conocer En estos días Un mayor Producto interno bruto Que es lo que se prevé Pero también Las cifras inflacionarias No están atajadas Y se prevé Inflación también Que va a perjudicar De alguna manera A los sectores ¿Cómo Como ustedes Están preparados Para Para enfrentar Toda esta situación Especialmente Porque aquí Si uno No tiene que ser Pitonizo Pero va a haber Quebra de pymes Y se va A ir Derechamente A un flagelo Que tenemos A nivel nacional Probablemente no lo sé Como lo ven ustedes Que es el comercio informal Mira Orlando Yo lo decía Hace unos meses Atrás En una entrevista También Que el agobio Que por el que pasaba El comercio Y el turismo La verdad es que No resistía Tanta Digo Tanta reforza Es difícil Es difícil Hacer frente a eso Yo creo que El desempleo Por supuesto Que va a aumentar Desde nuestros sectores Y algo que también Le hemos dicho A las autoridades Dentro de nuestras conversaciones Nosotros no Pretendamos cambiar Chile En un día Es muy muy difícil Hacerlo La verdad es que Son reformas necesarias Estamos Yo creo que Todos los sectores Hoy día Estamos de acuerdo En avanzar Sobre reformas Pero buenas reformas Buenas reformas Donde estén Hoy día sociabilizadas También con Con todos los incumbentes De estas reformas Con quienes se han beneficiado Y perjudicado Acá Creo que siempre A muchos se le olvida Que quien termina pagando Cada una de estas reformas Es el dueño de la empresa Y cuando hablo de empresa Quiero Me refiero aquí Desde la gran empresa Hasta la pequeña empresa Una boutique Que hoy día está generando Puestos de trabajo Estuve En mi última visita Por Osorno Recorriendo también Las galerías La cantidad Hoy día De Bazar Que existen Donde pudimos conversar Con una propietaria De este bazar En particular Que generaba Dos puestos de trabajo Entonces Y eso Sigamos replicando Ese modelo Y ese ejemplo En el resto De las regiones Vamos a poder entender Lo que significa El comercio en Chile Pero la verdad Es que Esta tienda O este bazar Lamentablemente No va a poder hacer frente A todas estas reformas Que están llegando Tenemos ahí Una discusión También en el Parlamento De la reforma previsional Donde no se ha llegado A acuerdo Pero esa reforma También recordemos Que va a significar Un nuevo cargo Al empleador Entonces Creo que Tenemos que hacer Las cosas con calma Tenemos que trabajar En reformas Realmente Dar respuesta De alguna forma A lo que Nuestros consumidores Lo que Chile Ha pedido últimamente Estos años Pero la verdad Es que tenemos Que tener Mucha cautela Para avanzar Sobre estas reformas ¿Cómo se prepara Ante todo este Panorama No tan Alargueño La Cámara Nacional De Comercio A sus asociados ¿De qué manera? ¿Cómo los asesoran? Nosotros Cada una de estas reformas Hablando Las hemos analizado A través de Nuestros espacios técnicos De discusión Donde Contamos con asesores Con profesionales En cada una de las áreas Para poder Abordar y manejar Yo digo Sortear Esta oleada De ideas Que llegan Desde Desde el gobierno Para poder entender Cómo debemos Implementarlas Cómo debemos Llevarlas adelante Y cómo aplicarlas En las distintas Empresas Asociadas No es fácil Por supuesto Porque la verdad Es que tenemos Tenemos noticias Todos los días Entonces El poder abordar Todas las iniciativas Que llegan La agenda Se hace poco La agenda Se hace poco Hoy día estamos Con la operación Renta También durante Estos días También es un tema Que por supuesto Preocupa a las empresas Las pymes Y hoy día Lo estamos abordando A través de Nuestro centro Mi Pyme Cumple En donde entregamos Asesoría a las pymes De forma gratuita Y también hoy día Colaborando en asesoría Con ese tema También abriendo Un espacio Por ejemplo Para este tipo De declaraciones En conjunto A la Universidad De las Américas También con una sede En Santiago Centro Es como vamos Haciendo frente A estos temas El sector comercio El sector comercio Se ha visto En los últimos años Hablemos del 2019 Para adelante Se ha visto Muy golpeado Muy golpeado Por diferentes cosas Ahora estamos hablando De estas reformas Que también De alguna manera También lo van a golpear Pero al parecer Uno de los flagelos Que ya no es solo Para el comercio Sino que es para todo Tiene que ver Con la delincuencia Y ha habido En el debate Hoy día Está a raíz De lo que ocurrió El primer día No es cierto En la feria En los ayudores Cuando guardias privados No es cierto Hacen un descuido En el fondo A una persona Y hieren a otras tres Esta persona Que estaba ahí Que era parte De la administración Y aparece inmediatamente Que hay que colocarle Todos los cortapisas A los guardias privados Y no sé Ese ¿Cómo se defiende La empresa? ¿Cómo se defiende El comercio? Si los guardias privados También están siendo De alguna manera Disminuidos Frente a las facultades Que podría dárselo O la ley No está del todo clara O no hay un reglamento Del todo claro Pero como bien decía José Somos un país Bien reactivo Cuando ocurre Algo inmediatamente Vamos a colocar Restricciones Vamos a hacer esto Vamos a hacer esto Exacto ¿Han tenido ustedes Participación En este proyecto De ley De la seguridad Privada En Chile Hablando Primero que todo Empatizar Y solidarizar Con los comerciantes De La Vega Con los comerciantes De Lo Valledor Que ambos centros De abasto Están pasando Por lo mismo La verdad Que el nivel De delincuencia Es preocupante En la zona Además Hoy día Como los alcaldes Hoy día De estas zonas También han despreocupado Esta zona Creo que Hay muchos alcaldes No solo De estas dos comunas En cuestión Que se han desentendido De su labor Y para lo que han sido Elegidos A la sazón Perdón A la sazón Que en el caso De La Vega Precisamente La relación Con el alcalde Ha sido Uno de los grandes problemas Que de hecho Hay un recurso De protección De por medio Así es Correcto Así es Y hoy día Mira Esto también De alguna forma Estas medidas Creo que Es respuesta Al desamparo Que viven Y sienten hoy día Los chilenos Hoy día No hemos visto obligados Bueno Hoy día A tener nuevas herramientas De seguridad Frente a lo que estamos viviendo Veamos lo que hemos hecho En cada una de nuestras casas Redoblar los sistemas de seguridad Hemos aumentado el gasto En nuestras casas Y lo mismo que Hemos hecho en nuestros hogares Nosotros hoy día También la PYME Lo está haciendo La empresa lo está haciendo Nuestra encuesta de victimización En ese sentido Nos demostró La última medición Que La gran empresa Tiene un gasto promedio De 3 millones de pesos mensuales Y la pequeña empresa Tiene un gasto De promedio De 500 mil pesos mensuales En herramientas Entonces Eso también es preocupante Y como Un poquito ya Acercándome a su pregunta Orlando Respecto a nuestra participación Ayer lo dije En una reunión De trabajo En la primera sesión Para Quiero seguir trabajando Sobre el reglamento De seguridad Sobre esta nueva ley De seguridad privada Promulgada hace poquitas Hace poquitos días El reglamento Es lo esencial Para entender Cuál es la labor Ecoayudante Que tiene La seguridad privada Y los vigilantes Y aquí Donde nosotros También estamos Construyendo Pronto vamos A sesionar Dentro de unos días Bajo Bajo la dirección De nuestro observatorio Comercio ilícito De seguridad Una sesión Donde vamos A reunirnos Junto a nuestros Asociados Interesados En el tema Para levantar propuestas Para este reglamento De seguridad Y poder mostrarle También a la autoridad Que nuevamente Como sector privado Si lo hemos dicho El día de ayer Estamos disponibles Estamos con propuestas Estamos colaborando Para no vernos afectados Entonces Y el caso particular De 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 lo valledor La verdad es que Como lo dijo Su vocero también Es un caso aislado La verdad es que Es necesario Tener más capacitación Pero es necesario También tener Las reglas claras Y esto lo vamos A lograr a través De esta nueva Ley de seguridad privada A través de este reglamento Y Y comparto también La idea Que El vocero Tenía el día de ayer Manifestaba Que es un caso aislado Porque fuera De 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 la zona De lo valledor La verdad es que Ocurren 50 60 delitos al día Y la verdad es que Poco se comenta de eso Entonces No nos olvidemos También que Detrás de todo Lo que está pasando Hoy día En temas de seguridad También tenemos Acá un actor relevante Que es el comercio Ilícito Hoy día Un tema Creo que Que se ha grabado A nivel nacional Como les comenté Al principio De la entrevista Tengo la suerte De poder recorrer El país Visitando Comunas En donde Vamos analizando Ese fenómeno Del comercio Ambulante Y la verdad es que Es preocupante De ver Cómo se han tomado Las calles Cómo nosotros Los ciudadanos Hemos perdido Esos espacios Y la verdad Que frente a los ojos De alcaldes Que también Hoy día La verdad es que A nosotros Nos parece Es preocupante Es preocupante También porque Detrás de esto Recuerden que Tenemos crimen organizado Acá tenemos Bandas criminales Organizadas Que están operando Y ahí es donde Nosotros también Hemos querido Llevar la discusión Cuando hemos conversado Con la ministra Cuando hemos conversado Con el subsecretario De prevención del delito Respecto a dónde Debemos tener el foco Que son estas bandas Criminales organizadas Que están siendo Proveedores De todo lo que Tenemos en la calle Don José Yo me acuerdo Que en la última Conversación que tuvimos Una de las propuestas Concretas De las que nos habló En materia Precisamente Seguridad en el comercio Era Como idea O propuesta Que iban a plantearle Al ejecutivo La idea de crear Una especie De policía O de guardia Privada ¿No es cierto? Pero dedicada Exclusivamente Al comercio ¿Prendió esa idea En el ejecutivo? No prendió ¿Y más o menos En qué consistiría? Esta Para ver si lo entendemos Correctamente Sería Una especie Como los guardias Municipales Como lo que Hacen las municipalidades Pero en este caso Lo pagarían O lo financiarían Las cámaras de comercio Cada local Más o menos ¿Cómo sería ¿Cómo es la idea Que han logrado De alguna manera Proponer? Esta idea Rodrigo Nace En primer lugar Para dar respuesta A lo que pasaba Con la delincuencia Y el turismo Eso era uno Claro Primero comenzamos Comenzamos con la idea De la policía Del turismo Analizando Hoy día Ejemplos En países vecinos Lo que pasa Hoy día En Argentina Vemos muchas ciudades Donde existe La policía Del turismo Salvador de Bahía Brasil A través de un Tremendo proyecto También recupera La seguridad De esa ciudad A través de una policía Del turismo Y vamos a revisar Lo que pasa En Europa También es un proyecto Avanzado Y lleva muchos años Es una discusión Que hemos querido abrir Considerando incluso Al comercio En algún minuto Claro Puede generar Puede generar Puede sacar roncha Al hablar de policía Entonces nosotros También hablamos Bueno Generamos entonces El agente Del turismo Y del comercio Considerando A otro sector más Que también se ha visto Muy afectado Por problemas De la delincuencia En el caso De El financiamiento De este mecanismo Yo creo que Es una discusión Que es El segundo paso De esta discusión Pero La verdad es que No hemos visto Mucha voluntad Desde Desde el ejecutivo Para poder avanzar Con esta propuesta Es una propuesta En la que yo insisto Que podría traernos Muy buenos resultados Como Un agente Coayudante De la policía Esto vendría A descomprimir De alguna forma El trabajo Que tiene Carabineros En las calles Y Faltan manos Faltan manos Entonces Esta policía Del turismo Y el comercio Lo que vendría A hacer Es a resguardar Zonas específicas De mayor flujo De turismo Y mayor flujo De consumidores Eso es básicamente La percepción Frente a eso José La percepción Que ustedes tienen Es De Respecto de la autoridad De la facilidad Que puedan tener ellos Porque por decir Aquí Que hay una especie De temor Intrínseco No sé si temor Cómo llamarle Pero cada vez Que se habla De policía De Ahora Alcaldes que piden No sé Tómalitares Pero hay una especie De no Dar cabida A eso Porque la ley De La ley De seguridad Privada No entra A solucionar El problema De fondo Porque definitivamente La delincuencia Llegó para quedarse Y va En aumento Ahí vemos En el gran Santiago El Santiago Centro Ya definitivamente Todas Ya las oficinas Cerraron Y se están Trasladando ¿No cierto? Al sector oriente Y también El comercio Se ha visto Afectado Donde son Un par de horas Que pueden funcionar Los que quedan Ahí los más valientes Y el resto Trata de Ver y buscar Otras alternativas Y que incluso El sector oriente Se ha ido Encareciendo Precisamente Porque Esta migración De oficinas De 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 comerciantes Han ido Comprando Otros espacios Eso No ¿Cómo se ve En términos De cuál es Como dijera ¿Cuál es La percepción En términos De si hay Voluntad Porque aquí Estamos hablando Derechamente De voluntad Política Para solucionar Un problema De fondo ¿Cómo lo aprecian Ustedes Que tienen Permanentemente Contacto Con las autoridades Que están planteando Esta problemática Orlando Mire Permítanme Referirme Primero En el tema De la vacancia Comercial Es preocupante No solo En Santiago Centro Lo estamos viendo Estamos viendo Otras comunas Como Valparaíso También muy afectadas Hoy día Con el mismo tema Y eso es lamentable Porque estamos viendo Cascos históricos Hoy día Completamente Botados Hoy día Espacios Donde Donde ya da miedo Da miedo Pasear Donde da miedo Recorrer Tengo 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 la suerte De poder estar Junto a nuestras Oficinas De la Cámara Nacional Muy cerca De La moneda En donde Hago normalmente El trayecto Luego las reuniones Lo hago a pie Un poquito Para ver Que es lo que Está pasando Tengo que decir También Un poquito Normal La verdad Que estas dos semanas En particular Ha habido mucho control Del comercio ambulante Pero A mi lo que me extraña Hablando de esto Es que Que pasó Con los tres años Para atrás Hay muchos alcaldes Que hoy día Han comenzado Con intervenciones Con controles Con fiscalización Pero Pareciera que A ojos de ellos Hoy acaba de aparecer El problema para ellos Que pasó Con los tres años Para atrás De gestión Porque no hicieron Frente a ese problema Yo espero que hoy día Lo que está pasando En varias comunas Estas intervenciones Que hemos visto En la televisión De 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 comunas Muy conocidas Que también se replica En el resto De las comunas En el resto De las regiones Y que sea permanente Lo que hemos dicho siempre Que sea permanente Nosotros necesitamos Medidas que Estén Estén en práctica Todos los días No necesitamos algo Hoy día Solamente Para El escenario Hoy día Eleccionario Necesitamos Que estas medidas Sean Que estén Hoy día Presentes En cada uno De los espacios En donde tenemos Comercio ambulante Y ahora Un poquito En relación A la ley De seguridad Privada Que yo creo Que es una muy buena Noticia Para el sector Porque de alguna forma Lo que nos ayuda Es a regular También el trabajo De la seguridad Privada Entrega también Más herramientas Para que Para que sea Coayutante Este tipo De seguridad Privada O de guardia También privada Por eso creo que Esta es una buena noticia Es una buena noticia Ahora Lo que si debemos También se lo dijimos Al subsecretario En esta reunión El día de ayer Es definir Un plan de trabajo Pragmático Definir plazos También Porque eso Yo creo que Nos va a entregar Resultados A corto plazo Y nos va a entregar Resultados reales Hoy día Nosotros No podemos diluir Estas discusiones Seguir trabajando Eternamente En mesas Que no llegan A buen puerto Entonces Pero creo que En el tema de seguridad Hoy día Esta ley Viene a darnos Una mano Para regular Este trabajo Perfecto Estamos conversando Con José Pacomio Torres Que es el presidente De la Cámara Nacional De Comercio En una En una entretenida Conversación Donde nos está dando Luz también De que es lo que Está pasando En general Hay un problema Regional Bastante grave José No sé Como ustedes Lo van a abordar O ya lo están abordando Que es la crisis De Guachipato ¿Veis que el Estado Debería comprar O entrar en la participación De la empresa Para evitar Este cierre? Porque aquí Estamos hablando Derechamente De dumping Y derechamente De bio-bio De concepción De gran concepción Que no deja de ser Donde No solo La industria Del acero Vive del acero Sino que Muchas empresas Satelites Y mucha gente Ahí Esto afecta Y afectaría El eventual cierre Porque tengo entendido Que están perdiendo Alrededor de un millón De dólares Diarios O sea No es sustentable La empresa Como está ¿Cómo han analizado La situación De Guachipato? Orlando Es una situación Bastante compleja Considerando El número De trabajadores Que podría afectar Y más allá De ser un sector Nuestro Hoy día Nosotros no representamos A este sector En particular Pero si es algo Que le pega Directamente A nuestro sector Es una cadena Del eslabón Siempre lo hemos dicho El comercio Los servicios También son una cadena Trascendental Que va de la mano Con los distintos sectores Nosotros El comercio Termina siendo proveedor De cada una De estas industrias Es compleja La discusión Sin duda Porque acá Estamos viendo Afectado Un privado Pero yo creo Sí que importante También aclarar Que no se le puede Entregar la responsabilidad A un privado En el caso Hoy día De lo señalado Por el ministro Grau Sobre la minería Que debiese De alguna forma Entregar una Una mano A este problema Porque la verdad Como bien lo dijo También el presidente De la sociedad Nacional de minería La verdad es que Son privados Son empresas privadas Y la verdad que En el caso De los canales De suministro Y proveedores Es una negociación Entre privados Entonces es algo En donde el estado No debiese Intervenir Es complejo Porque termina Finalmente pegándonos A todos los sectores El que hoy día Aumenta el desempleo En esta región Producto del cierre De Guachipato Entiendo hoy día Que la comisión Aún no entrega Su resultado final Pero esperamos Que este De alguna forma Traiga buenas noticias Para el funcionamiento La continuidad De esta empresa Claro Hay como vientos De esos ciegos En general Con los trabajadores Hoy día partió Un movimiento De 24 horas Tengo entendido Los trabajadores portuarios Hay un paro Anunciado de la CUT Que obviamente Que le van a pegar Directamente Al sector Que representa José Pacomio De hecho hubo Con respecto al paro portuario Hubo incidentes En Valparaíso También Entonces bueno Valparaíso San Antonio Acá también En Puerto Montt Entonces hay Hay estos vientos De esos De esos Yo creo que sí Pero Estuvimos hace algunos días Permítanme contarles Conversando junto Al Consejo Superior Laboral En donde Está el sector público Están Están Los distintos gremios También conversando Está la ministra del trabajo Trabajadores también Están representados Y yo creo que Ese tipo de espacios Son los que Nosotros tenemos que generar Para Para lograr encuentros Para lograr diálogo Para lograr consenso Yo creo que Chile viene Arrastrando cifras Muy negativas En términos de crecimiento Y la verdad es que Muchos de estos movimientos No ayudan mucho Tampoco a poder avanzar En el crecimiento De nuestro país Nosotros hoy día Creo que El foco Debiese estar Puesto en la inversión En el crecimiento Por ende De esa forma Automáticamente Tenemos nueva generación De puestos de trabajo Creo que Debemos hoy día Desde cada una De las veredas Reforzar Nuestros compromisos Para avanzar Con Con mucho diálogo Siempre he dicho Tres ingredientes Importantes En lo que hacemos Cada una de las veredas Que es la confianza Es la voluntad De querer conversar Y por supuesto Creo que La confianza también Ha sido Algo que Que se ha perdido Últimamente Pero Y el diálogo Que tiene que estar primando Así es El de El ministro Marcel Nos acusó A todos En realidad No sé si Se comparte Eso Destacó La proyección Del Banco Central Y afirmó Que eso podría Ayudar a disipar Una nube De pesimismo ¿Está demasiado optimista El ministro Marcelo? Bueno Como lo dije Al principio La verdad es que Tenemos demasiadas Reformas Hoy día Ahí A la vuelta A la vuelta A la esquina A puertas De su implementación Entonces Pero sí Yo coincido Con ese Con ese Diagnóstico Soy Orlando Creo que está Demasiado optimista Nos quedan aún Varios meses Para poder avanzar Tenemos que Seguir sorteando Cosas como Elecciones Por ejemplo Esta discusión Que tenemos Tenemos que Ver cómo Se implementan Finalmente Estas nuevas Reformas Que tenemos Entonces sí Yo ahí Comparto con usted La opinión Orlando José Hay una Hay algo Que también Está pendiente Que va a afectar También de alguna manera A todo el mundo Que tiene que ver Con la reforma Tributaria No solamente va a afectar Los ingresos De las pymes Lo que se está planteando Sino que también Los ingresos personales Y eso produce Inestabilidad En el sector Del comercio Que Porque Hay Hay desosiego Al interior Porque cuando uno Quiere emprender Y quiere emprender En el sector comercio En el turismo En cualquier empresa Bueno Tiene que tener A la vista Varias Varias Y la mayoría De alguna manera Quiere Quiere mantener De alguna manera El control Pero aquí hay algunas Que son Absolutamente Que estarían Fuera de contexto Como esta reforma Que se está proponiendo Y que Es como que Viene el cuco Y viene el cuco Y en algún momento Irá a llegar ¿No? Esa otra De las discusiones Complejas De las que no No se ha llegado A un buen puerto Ahí vimos hoy día Lo que pasa Con 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 esta propuesta Ahora del ministro Marcel La verdad Ustedes han visto Que ha tenido Un cambio de nombre La verdad Es que la figura También cambia Ahora se está presentando En tres etapas También tres discusiones Que se están Se están llevando adelante Esta mañana Hemos estado Junto a la subsecretaria De Hacienda Conversando Respecto a una De las propuestas Que podrían integrar Dentro de la próxima Discusión también Que tiene que ver Y esto estoy Haciendo un spoiler Porque la verdad Es que Aún Aún no se No se hace público Y es uno De los temas Que viene A darle una mano A nuestro sector A uno de los sectores Que representamos Y que tan mal Lo ha pasado también Como es el turismo Y esta es una medida Que como Cámara Nacional De Comercio Hemos querido impulsar Que es la devolución Del IVA Al turismo internacional Como ya muchos países Nos hacen En París Es una medida Que se ha integrado Va a ir a discusión Pero la verdad Que este es un paquete Que va Que entra Que entra hoy día En discusión En el Parlamento Entonces La verdad Es que esperamos Que nos vaya bien Con eso Al menos con eso Pero está difícil Porque la verdad Venimos saliendo De un proceso Larguísimo Un proceso Constitucional Muy muy largo Que de alguna forma Lo único que trajo Fue incertidumbre Y estas discusiones Que hoy día tenemos Frente al pacto Pacto fiscal Pacto tributario Ya Incluso uno se pierde Orlando Y Rodrigo Y Rodrigo Con estos nombres Creo que también Lo que genera Finalmente Es incertidumbre Y déjeme decirle Que es incertidumbre No solo para La gran empresa Sino que también Para los pequeños Para quienes Quieren emprender Para las pymes Volvemos al ejemplo De la señora Del bazar Que dejó de vender Como vendía Hace Hace algunos años Entonces es preocupación También para esa persona Que está en el bazar Hoy día Porque tampoco Comprende realmente Qué es lo que sucede En las esferas políticas Respecto a estas Nuevas reformas Que se están llevando Se están llevando Adelante Pero la verdad Es que Espero Y deseo En realidad Por las pymes Y por nuestras Empresas en Chile De que verdad Esta conversación Avance De mejor forma Y que traiga Buenos resultados Que tengamos Un resultado final Que de verdad Benefice A nuestra Economía Orlando Sí Hay fantasmas Por largo rato También se está Discutiendo Todo lo que tiene que ver Porque primero La ministra Del trabajo ¿Cómo se llama la señora? Ministra Jara Jara La ministra Jara Jéssica Con la ley En las 40 horas Y fue todo un triunfo Para llevar acá Pero consideraron Para nada Los mayores costos Que eso Esto significa Sino que Pero Después está Entre Que le das El 3% Dentro del 6% Que hay como Especies de acuerdos Y eso también Encarece Los costos De Cualquier Emprendimiento O de cualquier Empresa Una pyme O lo que sea Hay Un mayor costo Entonces La poca claridad Y el largo tiempo Es como Cuando tú quieres Echar a andar A algo Y dices Oye Vamos a evitar La permisiología Que es el término Que es Pero Seguimos exactamente Igual Esto es Tanto como La permisiología Ese El factor Laboral Que pareciera ser Que en el comercio Es el que lleva El mayor costo Aquí Cree Esa incertidumbre Que tú Señalas José Sin duda Sin duda Orlando Porque la verdad Que hay costos Asociados Acá Que se les Olvida A muchas autoridades Quien tiene que Asumirlos Acá Importante Lo que siempre Hemos tratado Transmitir Hoy día Esto termina Siendo Parte del empleador El empleador Es el quien Asume esto Entonces Acá Miren Siempre Me gusta llevar Este ejemplo Primero Siempre de regiones Hablo un poco De la realidad Que tenemos En regiones Yo soy de región Por eso Mi camiseta Siempre está De verdad Para irse Rapanui Exacto Entonces Y hablo Desde esa vivencia De lo que nos toca Vivir a nosotros En regiones Que es muy distinto A lo que pasa En Santiago Siempre he dicho Construyamos Considerando Todo Chile Aquí tenemos Solamente 8 millones De personas En Santiago Pero el restante Vive en regiones Y es otra realidad Y Volviendo un poco A este tema Previsional No es fácil No es fácil Porque Como lo dije Al principio Estos son costos Que tiene que asumir El empleador Y la verdad Es que La planilla Termina descuadrando Hace el fin de mes No se sabe Cuáles son Los costos finales Cómo lo vamos a hacer En septiembre Cómo lo vamos a hacer En julio Cuando Cuando comencemos Con un sueldo mínimo Distinto Cómo lo vamos a hacer También Imagínense Lo que toca Lo que toca Llevar adelante Con Una reforma Respecto A la conciliación familiar El teletrabajo El famoso teletrabajo Esto significa El teletrabajo También para quienes Están escuchando Hoy día Entregar implementación Son costos asociados Que tiene que asumir También la empresa Costos asociados Para que un trabajador Pueda estar Desde su casa Trabajando Y hablábamos ayer De hecho Con Manuel Melero Sobre este tema Y comentaba Llegamos a la conclusión Básicamente De que esto Lo único que hace Es poner cortapisas Obstáculos A la formalización Que es otro tremendo tema Dentro del comercio Aquel que tenga La vaga Leva intención De formalizarse Dice ¿A qué me voy a formalizarse? Es un problema Formalizarse Pero mire Hay Orlando También Dado con Otro punto clave Que es la famosa Permisiología Permisos sectoriales También Que terminan afectando Hoy día La creación De nuevas empresas Termina afectando Creo que también El crecimiento De otras empresas Entonces Sé que no son temas Hoy día No es una madeja fácil De desenredar Hoy día Pero Es una discusión Que sí se debe dar Porque de lo contrario La verdad es que Lo que vamos a tener Es un camino Pavimentado Hacia la informalidad Muchas de De las empresas Muchas pymes Que hoy día Son formales Podrían Y sabemos también Lamentablemente No tenemos cifras Hoy día Oficiales Respecto Respecto a eso Hoy día Empresas También o pymes Están prefiriendo La informalidad Hoy día Miremos lo que pasa Por ejemplo Con las ventas A través de Transferencias electrónicas Por ejemplo Ahí se servía una boleta Se servía un pago Claro Entonces Veamos lo que pasa En redes sociales Lo que pasa En estos canales También Online La verdad es que Es un tema Complejo Y si nosotros No generamos Incentivos La verdad es que No vamos a avanzar Hoy día Con más empresas Formales El problema es que Incentivos hay El punto es que Es el incentivo opuesto Al parecer Es muy complejo En Chile Es muy complejo Emprender todavía Creemos que hoy día Los sistemas Tampoco Los organismos públicos No acompañan Tampoco En esto Y es ahí Donde también Deben ir Nuestros focos Donde deben estar Enfocadas Nuestras conversaciones Con las autoridades Que comprendan Hoy día Que una declaración De impuesto No es muy fácil Hoy día Vamos a ver En la práctica Lo que pasa Con una pyme Termina finalmente Comiéndose el famoso IVA Porque no tiene Acceso hoy día A poder declarar De forma práctica Por ejemplo Esas ventas Entonces ¿Cómo ayudamos ahí? Mire Fácil Hoy día A través de la misma Plataforma Servicio Impuesto Interno Generemos un apartado Una pestaña En donde la pyme Puede ingresar Cada una de sus boletas Una vez a la semana Y el sistema Automáticamente Le genere Cuál es el monto A pagar Mire Por Dios que es fácil Si aquí no hay que inventar La rueda Tenemos que tener voluntad Nada más para avanzar Así es Estamos conversando Con y abusando Del tiempo De José Pacomio El presidente De la Cámara Nacional De Comercio La última pregunta José No me quedó muy claro Si el comercio digital O el comercio electrónico Se ha ido incrementando Porque hubo un pic Que fue en pandemia Como era lógico Pero después también Los retail Que han ido disminuyendo Sus bodegas Sus almacenes Y se han ido Un poco más orientado Hacia ese lado Y ha puesto también Una tremenda brecha De desventaja Creo Entre las pymes Que no tienen Todos los recursos Tecnológicos Para Y hay un tercer factor Que no sé Si ustedes Lo han visto también Que tiene que ver Con el comercio electrónico Mundial Especialmente China Donde la gente compra Y hay buenos sistemas De retorno Y de transporte ¿Ha aumentado El comercio digital En el país? O ha mejorado O no ha mejorado Sí, mire Ha sido interesante Porque la verdad Así como hemos visto El nacimiento De nuevas plataformas También hemos visto La extinción De algunas otras Entonces El comercio electrónico Llegó a tener Una participación Del 23% Creció Entonces Durante pandemia Pero disminuye Luego de pandemia Esta participación Hoy día Está cercana Al 18-19% Hoy día No Quizás no es una cifra Muy grande Pero sí Termina Termina disminuyendo Hoy día De alguna forma También responde A la presencialidad Los chilenos Somos La verdad Que Yo creo que Los chilenos Somos muy tradicionalistas Nos gusta ir a la tienda Ver el producto Y también Bueno A eso También responde Todas estas modificaciones Que han Sufrido Y que han vivido Las grandes tiendas También Del retail Lo que han Lo que han ido Implementando Pero la verdad Es que yo creo Que la presencialidad En Chile Prima Por sobre Cualquier canal De venta Orlando Hay que probárselos A par Eso Exactamente José Macomio Torres Te agradecemos La gentileza Que tuviste Que conversar Con nosotros Como siempre Bueno Es tu casa Sinergia Radio Y te dejamos La mejor de las gestiones Y el mejor del éxito En todos estos desafíos Tremendos Que tiene la Cámara Nacional De Comercio Y que tiene también El país Muchas gracias A ustedes Siempre por Por esta grata conversación También Un gusto Poder compartir Lo que nosotros Lo que hemos estado haciendo Lo que estamos impulsando Y sin olvidarnos Nunca Que somos la Cámara Nacional Representamos a Chile Al Comercio de Chile A los servicios Y al turismo Y por supuesto Que siempre Con regiones Así que Les dejo Un tremendo abrazo A la distancia Y espero Ojalá verlos pronto Estar por allá también Ojalá Ojalá pues Don José Muchas gracias Igual por el tiempo Que esté bien Saludos Un abrazo Gracias Chao Chao Ahí estaba Sí pues José Paco Meantor Es presidente De la Cámara Nacional De Comercio Con toda su gentileza Y su buena voluntad Para conversar Harto temas Relativos al comercio Que sabemos además Que a nuestro público Le interesa mucho A nuestro público Que hay un buen grueso De emprendedores Ahí que siempre Nos está escuchando Así es Las dificultades Que se tienen Son varias Hay que ser valiente Para ser emprendedor Exacto Hay que ser muy valiente Pero también Tenemos que agradecer A quienes han estado Con nosotros A ustedes Y también A Alfomega Center Porque Alfomega Center Que está ahí En el centro de Osorno En Pleno centro En Bolnes 669 Justo en la mitad Es el ferretero Del centro de Osorno De todo lo que pidas En ferretería Ahí está Exacto También estuvo con nosotros Del Piero Restaurant 642-256767 El número para llamar Pero tiene que llamar Ahora es que me dio hambre Tiene que llamar Tiene que llamar Tiene que llamar Ya Y Te cocino Te cocino Hablamos de cocino Hay que hablar De te cocino Para que se quede a almorzar No corra la hora de colación Quedas a almorzar En el centro Y ahora hay pizzas En la tarde Sí Y muy rica Muy rica Mira Mira Están con nosotros Y por algo Lo recomendamos Así que Anda a Te cocino Para almorzar O para llevar En delir Maquina 1027 Pasitos de pasitos De pasitos de cotas Eso es lo que te iba A preguntar ¿Dónde está? Sí Al lado 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 Al centro Al centro Cultural Al centro Al centro Y también Para levitar Ah lógico Pues clínica Podológica Maribel Sánchez En pleno centro Aquí muy cerquita Nuestro En O'Higgins 583 Oficina 1 A pasitos Nomás de llegar Ramírez Puede llamarla Por teléfono Si quiere O mandarla Un whatsapp Oye siempre me olvido Un teléfono 977 57 60 20 Eso significa Que puedes Concertar Tu atención A través de whatsapp O bien A través de Instara Arroba Podóloga Maribel Sánchez Eso Y está Ok Bueno Nos vamos Y nos encontramos Mañana entonces Cuando sean las 18.30 Ahora aquí en Sinergia Radio Eso Que estén muy bien Nos vemos Chao Chao